esther capítulo vi aquella noche se le fué el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos y leyéronlas delante del rey y hallóse escrito que mardoqueo había denunciado de victán y de teres dos eunucos del rey de la guarda de la puerta que habían procurado meter mano en el rey azuero y dijo el rey qué honra o qué distinción se hizo a mardoqueo por esto y respondieron los servidores del rey sus oficiales nada se ha hecho con él entonces dijo el rey quién está en el patio y amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciese colgar a mardoqueo en la horca que él le tenía preparada y los servidores del rey le respondieron he aquí amán está en el patio y el rey dijo entre entró pues amán y el rey le dijo qué se hará al hombre cuya honra desea el rey y dijo amán en su corazón a quién deseará el rey hacer honra más que a mí y respondió amán al rey al varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real del que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan á aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hará al varón cuya honra desea el rey entonces el rey dijo amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardocheo que se sienta á la puerta del rey no omitas nada de todo lo que has dicho y amán tomó el vestido y el caballo y vistió a mardocheo y llevólo á caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará al varón cuya honra desea el rey después de esto mardocheo se volvió á la puerta del rey y amán se fué corriendo á su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza contó luego amán á Ceres su mujer y á todos sus amigos todo lo que le había acontecido y dijéronle sus sabios y Ceres su mujer si de la simiente de los judíos es el mardocheo delante de quien has comenzado á caer no lo vencerás antes caerás por cierto delante de él aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir á amán al banquete que esther había dispuesto fin del capítulo 6